Noticias Caracol 4 de la tarde, 32 minutos, 24 grados dos décimas, la temperatura, cielo despejado, humedad 54%. Buscaban a un asesino prójugo y encontraron una fábrica de billetes falsos. En el marco de un procedimiento para dar con el acusado de un crimen, la policía de investigaciones dio con una fábrica de billetes falsos. Fue en una vivienda ubicada en la zona norte, donde se detuvo un hombre y una mujer, y secuestraron elementos necesarios para imprimir la moneda apócrifa. El allanamiento se realizó en una casa de Tupac Amaru al 7100, lugar en el que se encontraron máquinas impresoras, pintas y papel para confeccionar billetes falsos y un arma de fuego. La brigada de la PDI encontró además de los elementos para la impresión, 800.000 pesos en billetes falsos de 200, 500 y 1.000 pesos. Y a pos, aumentará los valores de los coseguros desde el lunes. La entidad provincial informó que fueron actualizados en un 12%, monto que se aplicó al incremento salarial acordado en paritaria. El aumento implica una suba de 7 pesos para cada orden de consulta, y de un peso para cada bono asistencial respecto de los valores actuales. En lo que refiere a la orden de intención, el costo será de 268 pesos para internación, descuento por servicio complementario costará 268 pesos, y su ajuste será retroactivo a marzo. Cabe mencionar que este aporte es voluntario, y a través de él los afiliados de IAPOS acceden a prestaciones como servicios de sepelium, prótesis odontológicas, implantes dentales, elementos médicos no implantables, y otros beneficios diferenciables por sobre la cobertura. En el acto por el día de la Armada, en la base naval de Puerto Belgrano, habló el ministro de Defensa, Oscar Aguad aludió al siniestro que terminó con la vida de 44 marinos, y dijo que el informe de la Comisión Técnica que evaluó las causas específicas con toda claridad, es que le faltaba el entrenamiento y capacidades adquiridas en la transmisión integracional de las experiencias, cuando no son eficientes, pueden causar una tragedia. Habló también de una serie causal de acontecimientos que sí iniciaron en 1995, con un incendio en las barras de baterías del submarino. El tiempo en la ciudad a 24 grados dos décimas, y lo despejado, humedad 54%, a las 16.34 minutos. Ya estás actualizado, volvemos en 30 minutos, con más noticias. NT3, NT3 AM680, juntos en la misma frecuencia. 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 NT2 AM480, avete Frank Olland, esta es la información de las 5 y media de la tarde. NT3 AM680, virtual搭載 al Runner. 63%. El Hot Sale facturó 8.518 millones, un 35,5% más que la edición anterior. Así lo informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, entidad organizadora de la campaña de los tres días de descuento online. Este año, casi 3 millones de usuarios navegaron por el sitio del evento. A diferencia de otras ediciones, en esta oportunidad, la categoría de alimentos y bebidas fue la que más unidades vendió, seguida por calzado, indumentaria y accesorios infantiles y bebés. Pago de pensiones sociales, el Ministerio de Economía de la provincia informó que el jueves 30 de mayo se abonarán las pensiones sociales Ley 5.110, expresos por razones políticas, madres de víctimas del terrorismo de Estado y excombatientes de Malvinas, correspondientes al mes en curso. La provincia acredita los fondos de la Tarjeta única de ciudadanía. Corresponden al mes de mayo y estarán disponibles desde el lunes en todas las localidades de la provincia. Trump anunció el fin de los aranceles a metales de Canadá y México. El presidente de Estados Unidos anunció hoy el fin de los aranceles al acero y aluminio con Canadá y México. La medida levantará los aranceles de 25% sobre el acero y el 10% sobre el aluminio que Estados Unidos impuso a sus dos vecinos comerciales hace casi un año en nombre de la seguridad nacional. La temperatura en nuestra ciudad 23 grados 7 décimas, la humedad 63%, la presión 17.8 hectopascales. Seguí informado las 24 horas con el servicio informativo de Radio 2. Radio 2. Información veraz y confiable. Vintre informa primero. Vintre informa primero. Vintre informa primero. 13 horas 31 minutos en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 31 grados, 8 décimas. Otro fracaso en la investigación del crimen de Lola. Lo reiteramos. El ADN del detenido en las últimas horas dio negativo y ya fue liberado. No coincide con los rastros de sangre encontrados en la mochila de la adolescente argentina asesinada en la playa uruguaya de Baliza. El trapito conocido como el Chalila ya está en libertad, pero deberá estar a disposición de la justicia. Recordamos que en principio la policía uruguaya había afirmado que el Chalila había confesado ser el asesino de Lola Chocnávez. El dólar en sube y baja. El paralelo denominado Blue se desploma a 12 pesos con 38 centavos. El oficial cotiza en alza a 8 pesos con 86 centavos. Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, soplaviento del sur a 5 kilómetros por hora. La presión, 1014.8 hectopascales, temperatura 31 grados, 8 décimas, humedad 39 por ciento. Mitre, informa primero. Ahora, central de noticias 8.30. Hora 18.32 minutos, la temperatura 17 grados seis décimas, la humedad del 68 por ciento. Alfredo Cornejo pidió una reformulación de Cambiemos y sostuvo, no hay que descartar que Macri no sea candidato. El presidente de la UCR consideró que la coalición de gobierno quedó chica y surgiró convocar a unas PASO con figuras representativas de la política, incluso peronistas. Los diputados reformularon la ley electoral y las empresas podrán hacer aportes a las campañas. Se aprobó por 148 a 69. El oficialismo consiguió la mayoría con ayuda del PJ Federal y del MASICMO. La fiscal pidió analizar si el lugar era seguro para trabajar. Piazza Iglesias ordenó preservar la zona donde falleció un empleado este miércoles para investigar si estaba en condiciones para realizar excavaciones. Tenía puesto el arnés y una soga que lo ataba al exterior, dijo sobre las medidas de seguridad. Accidente aéreo, cayó un helicóptero en el río Hudson en Nueva York y el piloto se salvó de milagro. Los bomberos de la ciudad confirmaron que pudieron rescatarlo con heridas leves. Hay otro herido que estaba en tierra al momento de la caída. Central de Noticias 8.30. El tiempo. La temperatura alcanza los 17 grados es décimas, humedad 68 por ciento, viento del este a 7 kilómetros en la hora, cielo despejado. Fernando Farías, Alicia Pintos, Noticias 8.30.